Con este triunfo los leones alcanzaron su victoria número 18 en forma consecutiva y así establecer un récord en nuestra liga. Ganó Ubaldo Heredia y perdió Leicester Stryker. Y que Gatorade nos pone una vez más en la historia. Vamos al final del tercer episodio. Gana Magallanes 4 a 0 a los leones del Caracas. Bueno, el tiempo de anotar a un Hikon Gaitore. La bebida que corre por tus venas, la fórmula que hidrata tu sed de ganar, está en ti. Blanco, Rodríguez y Álvarez, los tres en línea, presentados por Telcel, en equipo con el béisbol profesional de Venezuela. Compra tus entradas para los juegos en mi.com. Grande el batazo por la izquierda, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Henry Blanco. Su primero de la temporada y Caracas dice presente. La primera de los leones. El juego ahora 4 a 1. ¿De dónde saca la energía para un honrón como este fácil? ¡De tus sucaritas de Kellogg's! Se le salió la clase de grande liga aquí a Henry Blanco contra un pitcher zurdo. Le enganchó esa pelota, como ven ustedes, irá alo por todo el jardín izquierdo para llevársela cerca. Su primer honrón del año. Picheo bajito allí para Henry Blanco. En un fly, altísimo el fly de Henry hacia la izquierda. Pero con suficiente distancia para darle la primera carrera a los leones aquí en el final del tercer episodio. Y provocó una reacción importante aquí del público también. El público de la izquierda coreano su león, león, león.